Cuando llegaste, tu tuviste una conversación previamente con Budi Belly y Budi te dijo cuál función iba a hacerse tú dentro del roster activo. No, en verdad cuando llego, estamos en México, me dice Ale, estás de primer bate, oíste. Entonces yo digo, ¿qué? ¿Estás de primer bate? De una vez swing. Y le dije, bueno, si es de una vez swing, voy por esa. Swingué el primer pitcheo y dije... Buenas tardes, nos encontramos aquí en la instalación de José Pérez Colmenares de la ciudad de Maracay. Previo al juego entre Tigres de Aragua y Águilas de Zulia, mi mano derecha tenemos a Ronnie Medina, uno de los integrantes que se puede decir que fue factor clave de la victoria de Venezuela, en este caso representado por los Tigres de Aragua en la edición pasada de la Serie Caribe en México. Ronnie, cuéntanos esa experiencia y tu experiencia. Tengo entendido que podría ser el primer trofeo así realmente que tú obtienes a nivel profesional bajo una tutela de equipo en conjunto. Sí, en verdad he estado aquí en el equipo Águilas de Zulia, Cardenales de Lara. Nos hemos quedado campeones. Bueno, el año pasado, bueno, fui a México y bueno, salimos con suerte, jugamos excelente pelota, ayudé bastante al equipo, bueno, y obtuvimos el campeonato. ¿Cómo te sentiste, indudablemente, siendo refuerzo, vamos a llamarlo así, de última hora, para ese compromiso que es tan importante como representar a nivel de club en una división del Caribe? Sí, en verdad, fue un sábado y salíamos el domingo, como a las 10, 12 de la noche, me llamaron, mira, haz maleta que te vas para México, y yo dije, bueno, yo no andaba muy bien de una rodilla y dije, bueno, me voy. En verdad me fui, bueno, mejor para qué, excelente de Serie. Yo sé que dentro de la fila, claro, estoy lanzando preguntas hacia el lado de los Tigres de Aragua. Hace dos años, Alberto Callaspo fue refuerzo a los Tigres de Aragua, que en esa temporada quedó al campeón en la famosa final contra el Caribe Lear, y también reforzó a los Tigres de Aragua en la Serie del Caribe. ¿Tú has tenido contacto con Callaspo hablando de esa experiencia? Bueno, sí, conversamos cuando él llegó, me dijo, mira, campeón de la Serie del Caribe, y bueno, bromeando y eso, pero excelente equipo, Tigres de Aragua, mira, una armonía que se ve ahí, todos los muchachos, Víctor Moreno, mira, eso hay que ver. O sea, aparte de Víctor Moreno, ¿con quién más hiciste amistad dentro? Bueno, creo que mi amigo, creo que son de los amigos que tengo en la pelota, Álex Delgado es excelente amigo, y mucho, mucho, en verdad, estaba butó, estaban todos, para contar, pero excelente armonía ahí en los Tigres de Aragua. Cuando llegaste, tú tuviste una conversación previamente con Buri Belli, y Buri te dijo cuál función iba a hacerse tú dentro del roster activo. No, en verdad, cuando llego, estamos en México, me dice Álex, estás de primer bate, oíste, entonces yo digo, ¿qué? Estás de primer bate, de una vez swing, y le dije, bueno, si es de una vez swing, voy por eso, swingué el primer picheo y dije. Rony, ahorita cambiando el tema aquí, en lo que es la lucha, a lo que concierne ya se puede decir que quedan como cinco semanas para finalizar la temporada. ¿Cómo es esta Águila del Zulia para esta temporada? Mira, la verdad, esto no se puede saber, o sea, en estos momentos no se puede decir, estaban clasificados, pero estamos bastante, estamos en el tercer lugar, a dos Juegos de los Bravos, y no sé, a los Tigres, la Guaira, pero creo que está difícil que nos saquen, vamos a seguir jugando pelota, hay excelente armonía, y eso es demasiado importante en un equipo, la armonía. Rony, ¿qué se siente jugar, como yo puedo considerar una de las mejores líneas ofensivas, a nivel de bateores zurdos, y tú también siendo zurdo, como es Alberto Callaspo, Gerardo Parra y Luis González? Carlos González, mira, ellos son excelentes, mis amigos, en verdad, en el equipo, somos, hay bastante unión, y bueno, me siento bastante contento compartir con ellos, y ser yo parte de ese club, de los, como dicen, de los zurdos de la liga. Y para finalizar, viendo que estamos ya en una etapa, ya prácticamente decisiva, Rony, ¿qué le dice a esa fanática? Claro, indudablemente tú perteneces al Zulia, pero ese recuerdo grato que tuviste con la experiencia con los Tigres de Aragua, haber obtenido ese título, ¿qué es lo que tú crees que puede suceder en esta serie del Caribe, que este año es en la Isla de Margareta? Bueno, te digo la verdad, quisiera ir con las Águilas del Zulia, pero si no, bueno, de verdad me gustaría ir con cualquier equipo, pero Tigres y Zulia, que en verdad el año pasado viví una experiencia muy bonita, y bueno, la fanática de Maracay, bueno, es excelente equipo, los Tigres, pero que gané las Águilas. Gracias, Rony.